Recuerda seguirme en Instagram y etiquetarme en una de tus historias viendo este video, sorteo cuentas todas las semanas. También recuerda ver los diferentes tops y encuestas semanales de WWE en mis historias. Paige es definitivamente una de las superestrellas de WWE más controvertidas y ampliamente discutidas en la memoria reciente. Dejando a un lado la relación controvertida, mientras Paige estaba luchando en WWE, definitivamente tenía su circuito de amigos y también tenía una buena cantidad de enemigos o luchadores que simplemente no le importaban demasiado. Pues si quieres conocer a sus enemigos, al final de este video estarán 5 luchadores que odian. Pero en este video nos centraremos en las personas más cercanas a la anti-diva, por lo cual me dejaré de palabras y hoy te presentaré. La ex-diva de la WWE, Rosa Méndez, es definitivamente una de las luchadoras en el circuito actual de amigas de Paige. Han sido amigas durante bastantes años y ambas mostraron su amistad en total divas. A veces el cariño mutuo era demasiado. De hecho, muchos fanáticos de WWE pensaron que Paige y Rosa Méndez estaban teniendo una especie de relación, ya que antes habían coqueteado entre sí en el programa. Lo más sorprendente, las dos se besaron en la boca. Definitivamente, sorprendió a la mayoría de los fanáticos. Con el pasar del tiempo, Rosa Méndez fue desvisculada de WWE, mientras que Paige continúa hasta el día de hoy en la compañía. Y por si tienes dudas aún, Rosa Méndez sigue siendo una de las amigas más cercanas de Paige. Es cosa de revisar las redes sociales de ambas. Número 5. Big E. Big E es sin duda uno de los pocos luchadores que a Paige le gustan. Y no parece demasiado difícil entender por qué. Ya que Big E se presenta como un tipo totalmente relajado y amigable que podría llevarse bien con cáncer cualquier persona. Hasta este momento, no he oído hablar de muchos luchadores a los que no les gusta el carismático predicador del poder de la positividad. Y Paige definitivamente no es uno de ellos. En un episodio de Total Divas, Paige estaba dimensionando los músculos de Big E. De una manera juguetona, que mostraba a la personalidad divertida y tranquila de Big E. Paige también tiene una relación bastante sólida con Kofi Kingston, ya que también parece realmente amable. Sin embargo, hay un miembro del popular equipo del nuevo día que a Paige no le agrada. Estoy seguro de que todos sabrán exactamente qué miembro es y por qué a Paige no le agrada. Número 4. Eva Marie. A pesar de tener una buena cantidad de argumentos, Paige y Eva Marie siguen siendo buenas amigas. Como la mayoría de las amigas, han tenido un par de peleas acaloradas a lo largo de los años. La mayoría de estas peleas se mostraron en el reality Total Divas. Una de las peleas ocurrió cuando Paige asumió que Eva, la única persona a la que le había contado sobre su dolor de cuello, supuestamente le contó a Mark Carrano, vicepresidente de Relaciones de Talento de WWE. Esto resultó en que Paige confrontara a Eva de manera explosiva, diciéndole Sin embargo, desde esa confrontación explosiva, Paige y Eva Marie han superado sus diferencias y se han mantenido amigas a pesar de sus peleas. Personalmente, también creo que muchas de estas llamadas peleas en programas como Total Divas definitivamente son un poco sobreactuadas para el entretenimiento del espectador, por lo que no tenemos que tomarlas tan en serio. Número 3. Razor Ramón Razor Ramón y Paige parecen tener una relación bastante divertida y decente. Cuando los dos se ven detrás de escena o en varios eventos relacionados con la lucha libre, no hay tensión en el aire, y los dos parecen disfrutar de la compañía del otro. Como se puede ver en las imágenes, Razor Ramón siempre da a Paige abrazos cada vez que puede, especialmente las veces antes de salir a pelear, así como también Paige lo abrazó antes de salir a pelear en WrestleMania 31. Además de sus conversaciones reales, Razor Ramón le ha escrito varios tweets a Paige. Una vez en el 2015, surgió una polémica debido a que Razor Ramón se dirigió a Twitter y tuiteó lo siguiente. Paige es una niña muy traviesa. Tengo la buena idea de inclinarte sobre mis rodillas y azotarte. A pesar de molestar a una gran cantidad de fanáticos y atraer a Razor Ramón una tonelada de atención negativa, después de este controvertido tweet, Paige recurrió a Twitter y básicamente defendió a Razor, diciendo que no era más que una broma, y que en realidad a ella le gustaba. Nunca se ha confirmado si hay o ocurrió algo más aparte de la amistad. Razor Ramón me abrazó. Por alguna razón, Natalia parece ser esa diva que todos adoran en el backstage. Muy pocos luchadores pueden odiar a esta miembro de la dinastía Heart, y Paige ciertamente no es alguien que lo haga. Natalia se presenta como más realista y amigable, en comparación con muchas de las otras divas en el vestuario. Natalia casi parece que ha asumido el papel maternal entre bastidores con las nuevas divas, desde el debut de la anti-diva en WWE. Natalia tomó a Paige bajo su protección, y eso es lo que vimos durante mucho tiempo en Total Divas. Sí, estoy en el momento de lanzar las lluvias. Oh, bebé, ¿te estás bien? Muy bien. La única persona a la que necesito confianza y apoyo. Hablando de Total Divas, Natalia es como la rompehielos, entre varias peleas de divas en el programa debido a lo tranquila, fría y colectiva que es. Las otras luchadoras de la división definitivamente buscan la opinión de Natalia cuando no están seguros de algo. Además, parece que Natalia tiene una relación bastante buena con los superiores de WWE, y se dice que ella ha sido la que ha hablado con ellos para que perdonen una y otra vez a Paige por sus errores. Número 1 Jake the Snake Roberts Paige definitivamente tiene un punto débil en su corazón por el miembro del Salón de la Fama, Jake Roberts. En el pasado, los padres de Paige habían tenido una promoción de lucha libre en Inglaterra, llamada la Asociación Mundial de Lucha Libre. De los varios luchadores que aparecieron en la promoción de la familia de Paige, uno de los luchadores más famosos fue sin duda Jake Roberts, y en realidad había pasado mucho tiempo también en su casa. Desde entonces, Paige y su familia han seguido siendo buenos amigos con Roberts, y cada vez que está detrás del escenario en varios eventos de WWE, Paige es una de las primeras superestrellas en saludarlo teniendo en cuenta su larga historia de conocerse. Paige ha dicho en cientos de entrevistas que se sintió muy aliviada cuando Jake Roberts cambió su vida hace un tiempo, después de años de abusos de alcohol y drogas con la buena ayuda de su amigo Diamond Dallas Paige. A su vez, Jake Roberts, cada vez que puede, elogia a Paige por su increíble calidad en el ring, y también por el increíble trabajo que ha hecho en WWE Backstage. Recuerda visitar los videos anteriores de 5 luchadores que aman, y también recuerda comentarme a qué luchador te gustaría ver en este top. Muchas gracias a todas las personas que me recomendaron a Paige. Hola amigos, soy Diego Aranins. Antes de que termine este video les quiero dar una información super, pero super importante. Pero antes que eso, les quiero agradecer a todos los que han estado dando likes, han estado comentando mis videos, han estado compartiendo sus videos en sus historias, me etiquetan en sus publicaciones, y también en sus historias de Instagram. Muchas gracias por todo eso de verdad, que lo valoro mucho, y lo que les quiero contar es que próximamente voy a estar sorteando una figura de WWE, Elite de la marca Mattel. Así que para todos los que quieran saber cómo participar, cómo ganársela, les pido que vayan a mi Instagram, porque primeramente voy a mostrar los pasos para ganarlas por ahí, mucho antes que YouTube. Así que si quieren saberlos antes, si quieren prepararse, porque realmente va a ser un concurso muy entretenido, vayan a mi Instagram, que está apareciendo en estos momentos acá, y recuerden seguirme. Ahí voy a estar avisando de todo de todo para ganarse la figura de WWE. Pueden participar de todo el mundo, no hay excepción, personas tanto de Chile como de fuera de Chile, así que no hay problema por eso, yo la puedo enviar a cualquier parte del mundo. Y solo eso, les aviso para que no se pierdan este importante concurso, que va a ser anunciado primeramente y de forma exclusiva por Instagram, mucho antes que de YouTube. Así que si se quieren preparar y de verdad quieren participar, vayan a mi Instagram. De la misma manera, me despido, un gran abrazo a todos, se vienen muchas semanas y en K por delante, espero que disfruten tanto los videos como yo, así que cuídense, no salgan de sus casas, y quédense viendo Diego Aranís WWE. Si el video te gustó, recuerda darle un tremendo me gusta, y también suscribirte a mi canal. Ah, y no te olvides de activar la campanita, para que sepas cada vez que subo un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!